¿Saben lo que le pasó a Eddie? Pues fue a su cita consular, allí en Santo Domingo, República Dominicana, que se presenta a Eddie a su entrevista. El oficial le dice, ok, aquí veo que presentaste una visa de turista en el 2011. Eddie dice, pues sí, ¿por qué? Bueno, ¿qué documentos presentaste? Bueno, pues unos talones de cheque. ¿Eran falsos o eran verdaderos? Dice Eddie, ¿eran verdaderos? Dijo, no, eran falsos. Y aquí tengo un comprobante. X, necesitas el perdón I-601 por haber cometido fraude. Pues Eddie sintió que todo se le derrumbó. Imagínense, van a su entrevista en el consulado, les dicen que no. Y pues no saben, ¿me van a aprobar, güey, de los Estados Unidos? Mi esposa me está necesitando. Lo bueno es que Eddie tiene una esposa ciudadana americana y nos vamos a basar en ella. ¿En qué sufrimientos extremos ella va a pasar si a Eddie no le aprueban el perdón y entra a Estados Unidos con ella? Así que tenemos mucho trabajo. Aquí hay que determinar cuáles documentos vamos a someter. Y va a ver que Eddie va a estar de regreso a Estados Unidos. ¡Gracias!